Os presentamos historias asombrosas, extraordinarias, estremecedoras, espeluznantes. Este es el fantástico audio-relato de la noche en Proyecto Terror. Calaveras, de Nicanor Bolet Peraza, del libro La huella del delito, de Qualia Editorial. Voz, grabación y montaje, Patricia Prida. Arturo Claxton, de 20 años de edad, estudiante de medicina en Bellevue Medical College. Meningitis aguda. Entierro martes próximo a las 10 de la mañana. University Place, número... Esta noticia encabezaba ayer la columna obituaria del New York Herald. Parecía que exprofeso la habían colocado allí, en las primeras líneas, para que yo me fijase en ella, conociendo mi repugnancia por esa sección que tan tristes informes suele darle a uno sobre la salud de las personas a quienes estima. ¡Pobre muchacho! Hace un año, que, sin saber por qué, desertó de mis lecciones de idioma castellano, de lo cual me regocijé, pues la tal enseñanza me pareció una innoble complicidad de mi parte, desde que me reveló las aviesas intenciones que abrigaba, de ir a ejercer la medicina en Sudamérica, tan pronto como le asegurasen la impunidad con el diploma. Ahora que ha muerto, se me quita un gran peso de la conciencia, y quedo libre, además, para referir un extraño suceso de su vida, cuyo secreto me exigió guardarse mientras él no desapareciese de este mundo. No sé quién le había metido en la cabeza a mi discípulo que las lenguas extranjeras entran más fácilmente si se las ayuda un poco con libaciones espirituosas. Imbuido en esta singular idea, impuso, por condición a mi profesorado, que le permitiese interpolar el Ohlendorf con el whisky, apelando a esta última autoridad con más frecuencia a medida que íbamos entrando en la maraña de los verbos, el caso objetivo de los pronombres y las preposiciones. Me acuerdo de que cuando el peine se atracó en la greña de los verbos ser y estar, daba gusto ver cómo achicaba, sin que por ello adelantase más en lo de aclarar el intríngulis, y al cabo de algunas copas solía decirme «Yo estoy muy inteligente para la verbo ser y estar, pero soy borracho en este momento». Entonces cerraba el libro y me abría su corazón, contándome sus aventuras, sus amoríos, toda su pintoresca vida de estudiante bohemio. Como se va a ver, había en estas confidencias de mi alumno cosas extraordinarias y fantásticas, fruto tal vez de las lecturas de Edgar Poe o de los alcohólicos vapores, o acaso de ambos elementos combinados. Mi padre, me decía Arturo, ejercía la profesión de abogado en Filadelfia. Siendo procurador de la ley en una causa célebre de asesinato y hurto, no pudo descubrir al criminal, y la tristeza que le produjo este fiasco le llevó al sepulcro. Murió de impotencia fiscal. Mi madre quedó inconsolable y pobre. «Arturo», me dijo ella, «eres mi única esperanza, necesitas seguir una carrera y he pensado que te hagas médico». Al día siguiente, con una carta para un tío que residía en Nueva York, me estrechaba en la puerta con su último abrazo de despedida a la buena madre, diciéndome, «Nada puedo darte, hijo mío, ni siquiera un libro de los de tu padre, pues todos son de leyes». Una idea súbita me pasó por la mente y le dije, «Tienes razón, de nada me servirían para estudiar medicina los libros de mi padre, pero ¿por qué no me das su calavera?». Mi pobre madre me miró con asombro, creyéndome loco, mas, de repente, comprendió mi pensamiento. Subió a trancos la escalera, entró al estudio de mi padre y, escarbando en un cajón de papeles viejos, trapos manchados de sangre, hachas y estiletes roñosos y otros cuerpos del delito, sacó un cráneo humano. Lo envolvió en un periódico y lo puso en mi maleta, contentísima de aquella feliz idea. El boarding house, que me habían recomendado en Nueva York, estaba habitado por cuáqueros y, en cuanto estos señores olieron que yo cargaba la calavera de un difunto, me hicieron echar por la patrona, teniendo que irme a otra casa de huéspedes en la que no había sino estudiantes y muchachas de teatro. Allí nadie se asustaba de nada. Para que usted comprenda mejor la extraña aventura que va a escuchar, conviene que sepa previamente que la calavera en cuestión había pertenecido al sujeto en cuyo asesinato salieron tan mal paradas la perspicacia y elocuencia de mi padre. Conservaba él esa pieza porque sobre ella se propuso fundar toda la armazón de sus investigaciones y acusaciones. Y recuerdo haberle visto pasar noches enteras midiendo, profundizando, examinando minuciosamente el golpe de hacha que el cráneo tenía sobre la sien izquierda. Y de todo ello, tomaba notas y más notas. A los pocos meses de haberme instalado en Nueva York, murió mi madre en Filadelfia. Y enseguida, el tío a quien vine recomendado quebró en su negocio de oleomargarina por haberse descubierto la cotolina que le hace tremenda competencia. Estas dos calamidades, quiero decir, la muerte de mi madre y la bancarrota de mi pariente, me dejaron sin recursos. Para entonces había yo hecho muy buenas migas con los estudiantes del boarding house, quienes me ayudaron a comer y a beber mi única herencia, que consistía en los muebles de mi casa paterna. Mis buenos amigos se bebieron dos espejos magníficos, un reloj de cuckoo muy vistoso, la Biblia y a Washington atravesando el río Delaware. Yo me engullí un William Penn de bronce, el órgano, la biblioteca, un águila empajada en el Niágara y a Franklin en el acto de arrebatar el rayo al cielo y el cetro a los tiranos. Pero la providencia, que no abandona a sus criaturas, me deparó una nueva fuente de recursos. Un bienhechor que no diré llovido del cielo, pues allá no consienten a los de su oficio. Era este el tío Roboan, un israelita de los que prestan al 30%, a quien yo había conocido en Filadelfia y que se trasladó con su negocio a Nueva York desde que figuró como testigo la causa célebre de la que ya he hablado, en su calidad de amigo, compatriota y medio socio del asesinado, logrero como él. Ya usted sabe, por supuesto, que a estos usureros los llamamos aquí tíos. Al tío Roboan fuimos llevando pieza a pieza toda mi ropa, hasta quedarme con lo envergado y un repuesto de cuellos de celuloide que son prendas refractarias al empeño. Una tarde se me presentaron mis amigos muy tristes, desolados. Esa noche debía celebrarse un famoso baile de carnaval, el baile de los cocineros franceses, la gran folie, amigo mío. Y a todas estas, ni un centavo en los bolsillos, ni un paraguas que empeñar. ¡Eureka! exclamó de repente uno de mis camaradas dándome una palmada en la frente. ¡Estamos salvados! Sin decirnos más, echó mano a la calavera y la levantó con aire de triunfo. Todos nos echamos a reír. La ocurrencia de poner a sudar la calavera nos pareció una chanza de lo más divertido. ¿Os reís? Dijo nuestro camarada haciendo un desplante teatral para remedar a Hamlet, a quien siguió parodiando en estos términos. Este sería quizás mientras vivió un gran logrero. Ved aquí en lo que ha venido a parar el arriendo de sus arriendos y el cobro de sus cobranzas. Pero hablando con formalidad, amigos míos, ¿no nos ha dicho Arturo que esta prenda decorativa figuró un día sobre los hombros de un honorable individuo de la raza semítica? Desde el punto de vista artístico, no os negaré que el descalabro que ostenta sobre el hueso temporal aminora su valor intrínseco, mas no afecta en nada su valor como especimen antropológico de primer orden. Y estoy seguro de que el tío Roboan sabrá apreciarlo dignamente. To be or not to be, that is the question. Un estrepitoso aplauso respondió a este discurso. El orador avanzó hacia mí con pasos trágicos y, poniéndome en mis manos la calavera, me dijo, Id, Arturo, amigo, y que el Dios de Israel nos proteja. Al punto a que había llegado el chiste, habría sido una lástima ponerle término. A mí me tocaba ahora meter en la burla al tío Roboan. Allá me fui. Mis amigos se quedaron en casa aguardando el resultado de mi expedición. Le traigo un verdadero tesoro, dije misteriosamente al simoníaco. Las arrugas de la frente del tío se replegaron como un abanico hacia la calva, se levantaron las espesas cejas como dos puentes levadizos, y miré brillar en sus fosos dos ojillos de murciélago. Cuando le mostré la fúnebre prenda, tenía yo, que no me cabía en la boca, una buchada de risa, contando con el efecto del chasco. Pero yo fui el cogido y chasqueado, porque mi hombre, lejos de mostrar enojo y rechazar el trasto, empalideció. Y, poseído de inescondible emoción, me hizo la pregunta sacramental. ¿Cuánto? Veinte dólares, contesté yo, tratando de hacerle cosquillas con lo exorbitante de la suma. Pero, con sorpresa mía, el tío Roboan sacó de la gaveta cuatro mugrientos billetes de a cinco pesos y me los entregó con estas increíbles palabras. Te los presto sin intereses, por puro favor. ¿Cómo? exclamé yo con el mayor asombro que puede mostrar un estudiante con que sin 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 lo dicho afirmó el sublime prestamista y como en ese instante entrase en otros parroquianos al antro, se apresuró a esconder mi mágico tesoro y me dio el correspondiente boleto firmándolo como siempre con su maldita mano izquierda. Conviene que usted sepa que el hombre era zurdo. No me querían creer mis amigos. veían reveían olfateaban ponían al trasluz los billetes declarando que eran falsos que olían a azufre que eran papel moneda del demonio. Poco faltó para que los metiesen al fuego para ver si quemándolos se oía chillar al diablo. Cuatro horas después con trajes pelucas barbas narices y otros postizos carnavalescos que alquilamos nos lanzamos en el torbellino del baile pasando por debajo de verdaderos arcos triunfales de piernas que se disparaban al aire en un furioso cancán en medio de la loca hilaridad y de los pistoletazos del champán. Yo me retiré muy tarde mejor dicho me retiraron en un coche y me echaron en mi cama envuelto en mi vestido de pierrot ebrio perdido. Apenas me dejaron solo vi hendirse la pared y por la abertura penetrar al cuarto la figura de un hombrecillo flaco y conjiva pero lo más extraño de aquel jorobado era que no tenía cabeza. ¿Me reconoces Arturo? me preguntó con voz abdominal. ¿Cómo quiere usted que le reconozca? Le contesté si no tiene usted fisonomía. Vi entonces al fantasma recoger de una silla unos objetos en que yo no me había fijado y que no eran otros sino los postizos del carnaval que habían dejado allí mis camaradas. Enseguida desencajó el globo de la lámpara se lo colocó sobre los hombros lo cubrió con una de las pelucas se ató unas patillas de pirata argelino y se ajustó unas narices de polichinela diciéndome al concluir la transfiguración ahora me conoces el tío Moisés de Filadelfia exclamé yo reconociendo al hebreo asesinado de la causa célebre el propietario natural de mi calavera ya veo que tienes mejor ojo que tu difunto padre lo dice usted porque mi padre no pudo descubrir al asesino bien sabe usted que no dejó más rastro que el hachazo le repliqué yo un tanto amostazado pues no era nada lo del ojo hijo mío tornó a decir con sorna el espantajo cabalmente en ese hachazo estaba todo el secreto del crimen el golpe había sido dado de izquierda a derecha y es claro que no podía ser obra sino de un zurdo vamos a ver eso dije yo incorporándome en la cama y buscando con la vista la calavera que es soberana turca la que cogiste anoche muchacho me dijo el hombrecillo mientras se quitaba la cabeza de vidrio y volvía a quedar decapitado no recuerdas hombre que ayer empeñaste mi cabeza a mi matador que me dice usted el tío robó a su matador el mismo era el único zurdo que había en una legua a la redonda el único que entraba a mi casa y el único que sabía que yo no me dejaría cortar las narices por un cuartejo de millón pero no creas que yo vengo a pedirte que lo entregues a la justicia por esa vagatela de mi muerte mira tú no le guardo pizca de rencor y estoy por decirte que hasta le vivo no le muero agradecido pues ahora que no tengo cabeza no me atormento sacando aquellas cuentas de intereses compuestos y de capitalizaciones de réditos que me sorbían el seso es decir que lo perdona usted hombre lo que es perdonar hay que entenderlo bien digo más que lo absuelvo por lo del hachazo pero quiero que tú me vengues por el otro crimen todavía más feo otro crimen fíjate bien hijo y lo comprenderás ese renegado te ha prestado ayer 20 dólares sobre mi cabeza ahora caigo dije yo haciéndome cargo de su pensamiento ahora caigo es una ruindad valorarle a usted en tan poco válgame el arca santa de Jerusalén no es eso hijo no es eso lo que yo no le perdono es que te haya prestado sin cobrarte intereses eso es hacer capirotes con la industria eso es matar el negocio hay que arruinar a ese idiota y tú eres el hombre que yo necesito escúchame ponme la oreja contra el ombligo que te voy a hablar en secreto yo lo escuché un rato y no pude menos que soltar una estupenda carcajada que despertó a todo el boarding house la criada entró en el cuarto y me despertó llamándome por diferentes nombres creyendo que yo tenía una pesadilla el descabezado había desaparecido pero estoy certísimo de que no fue delirio mío lo que le acabo de referir ¿sabe usted por qué lo creo? usted dirá cuando sepa que seguí al pie de la letra las instrucciones del tío Moisés ríase usted mi amigo y maestro de los que digan que aquello fue un puro hablar por la tapa de la barriga y sepa que me fui donde el usurero asesino que me hice el que no sabía nada que le rogué me devolviese por dos horas la calavera para un estudio muy serio que estaba obligado a presentar sobre los huesos tales y cuales y que no sospechando el miserable lazo que yo le tendía me entregó sin rescate mi prodigioso tesoro desde entonces cada vez que yo y mis amigos nos encontramos padeciendo de sindineritis aguda agarro mi calavera se la dejo nada más que ver al logrero diciéndole que casualidad tío Robuan este hachazo es un golpe de zurdo y usted aunque parece muy diestro es también zurdo y como por ensalmo salen de la gaveta los billetes grasientos del logrero Realmente y empezamos EL Gracias.